Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras. Hablaremos sobre cuatro investigaciones relacionadas con educación y el mercado laboral que fueron presentadas ayer como parte del programa Talent Cloud, auspiciado por la organización Workforce Connections, o sería Conexiones de la Fuerza Laboral Basada en Estados Unidos, a través de esta red y la organización FHI 360. Funides lanzó en Nicaragua una convocatoria nacional y finalmente seleccionó a cuatro jóvenes investigadores que durante un año realizaron distintos trabajos sobre los call centers, sobre las MIPIMES, sobre el voluntariado y el acceso al mercado de trabajo. Y ahora nos acompaña Lilian Huelva, economista de Funides, Sergio Cabrales, sociólogo y autor de la investigación Birretes en los call centers, y el ingeniero Néstor Bonilla, creador de una aplicación móvil sobre el mercado laboral. Buenas noches, Néstor, Sergio, Lilian. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lilian, esto es un proyecto internacional y aquí se está investigando sobre la relación entre educación y el mercado laboral. ¿Cuál es la premisa en Nicaragua? ¿Cuál es el punto de partida de estas investigaciones? Bueno, nosotros aplicamos a la convocatoria y resultamos electos en conjunto con Marruecos, que fue en África. Somos los dos países donde se está aplicando el programa de manera piloto. La idea era trabajar con jóvenes talentosos, profesionales de distintas organizaciones y ver cuáles eran las necesidades de ellas o las necesidades de investigación dentro del mercado laboral y a partir de ahí desarrollar los temas de investigación. Nosotros estuvimos en una semana, realmente fueron 10 semanas de entrenamiento con los muchachos, donde discutimos diversos temas y a partir de ahí empezaron a nacer inquietudes en los jóvenes sobre algunos elementos del mercado laboral. Por ejemplo, Sergio, que ya había trabajado durante su tesis en la universidad con el tema de educación técnica, se interesó en conocer más específicamente sobre el sector de los call centers y ver qué estaba pasando ahí. Néstor, por su parte, tenía curiosidad por saber por qué tenemos un alto desempleo entre los jóvenes con educación técnica cuando las empresas señalan que es difícil encontrar técnicos. Entonces, estas inquietudes fueron dando lugar a que desarrollaran investigaciones. Ahora, ¿cuál es el impacto de estas investigaciones o la utilidad que tienen ahora que han sido realizadas? ¿Les sirven a los que buscan empleo o les sirven a las empresas? Yo creo que van a dos vías. Por ejemplo, a los jóvenes que quieren estudiar una carrera técnica o algo más corto, les llamaría la atención conocer la investigación de Sergio sobre los call centers porque les está diciendo que con un estudio corto de dos años, dos años y medio, puede ingresar a un sector a trabajar con un salario más o menos de 500 dólares. No es necesario, en este caso, ir a la universidad a cinco años para poder ingresar al sector. En el caso de Néstor, estamos conversando con organizaciones, específicamente con la Red Nacional de Educación Técnica, para presentarles la aplicación porque consideramos que va a ser sumamente importante al sector. Esta aplicación, Néstor, está vinculando la oferta educativa que tienen los centros de educación técnica con la demanda laboral de las empresas. Pero, ¿cómo funciona esto en términos prácticos? En términos prácticos, la aplicación consiste en un reservorio de aplicaciones de trabajo, de vacantes de trabajo, mediante el cual la persona que aplica, ya sea estudiante o heresado de educación técnica, puede llenar su perfil, pero a diferencia de las distintas plataformas de trabajo que existen actualmente, que son de trabajo general, esta se basa específicamente en educación técnica, de tal forma que puede decir, soy educación de nivel medio o superior y puedo seleccionar las certificaciones que este tenga. De esta forma, se va a relacionar lo que es la geolocalización por departamento y el sector específico de esta educación técnica del área de trabajo. ¿La aplicación existe? ¿Está disponible? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se accede? ¿Cómo se puede bajar? Como base del programa, este, como primera fase, consistía en el desarrollo de la plataforma. El siguiente paso es, como mencionaba Lilian, ya las conversaciones que estamos teniendo con distintas organizaciones y fines de lucro o empresas privadas y específicamente con la Red Nacional de Educación Técnica para conversar con ellos y ya ver el siguiente paso, que es la implementación del mismo. ¿Cuántos centros hay en el país de educación técnica? Supongo que hay tanto estatales como privados. Privados son 43, perdón, estatales son 43 centros y privados hemos hecho un mapeo que anda alrededor de 200. Entonces, por ejemplo, nosotros visitamos a Fundación Samuel cuando estábamos haciendo la investigación y nos decían que hay empresas que llaman al centro preguntando si tienen jóvenes egresados de determinadas carreras y la fundación llama después a los muchachos y a veces no los puede localizar porque cambiaron de número o el número que tenían era de un familiar y hay oportunidades que se están perdiendo. En este caso, la aplicación de Néstor vendría a llenar ese vacío, o sea, que el mismo joven sea quien ponga sus datos en la plataforma y que de esta manera pueda estar recibiendo las notificaciones sobre los nuevos vacantes. Ahora, esos jóvenes que aplican a cargos técnicos en las empresas o que son egresados de esa oferta de educación técnica, por ejemplo, ¿serían candidatos a ir a un call center? Porque tu investigación dice que los muchachos que van a los call centers están sobrecalificados porque tienen títulos universitarios y están ganando una media de 500 dólares. Sí, efectivamente, los call centers pueden ser una alternativa bastante viable entre las características que presenta el mercado laboral en Nicaragua y ante tantos jóvenes que están saliendo de las universidades que, como bien sabemos, la proporción de jóvenes en los últimos años que entran al mercado laboral teniendo estudios universitarios se han duplicado considerablemente. Entonces, toda esa masa de jóvenes bien formados no encuentran un nicho laboral sobre el cual asentarse. Entonces, precisamente, todos ellos pueden encontrar en los call centers una alternativa bastante viable, bastante atractiva, sobre todo en términos de salario. La puerta de entrada de un call center es el idioma. Exacto. Lo que está... el inglés es una carrera técnica. ¿Se considera como un instrumento básico en la formación de alguien que esté haciendo una carrera técnica o universitaria para acceder al mercado laboral? Hay centros técnicos que están ofreciendo carreras con propósito o bilingües que tienen como idea que estos chavalos puedan insertarse posteriormente en un call center. Entonces, sí están pensando, hay algunos centros, en formar o en crear carreras que les permitan a los estudiantes insertarse después en un hotel como recepcionista bilingüe o en un call center. Ahora, la mayoría de los que en este momento están empleados en los call centers, supongo que en esas encuestas que vos hiciste, tenés información de que si son egresados o son estudiantes, alguna gente va a los call centers como una manera también para financiar su carrera universitaria mientras están estudiando. Exactamente. Se lograron identificar distintos tipos de trabajadores como tal. Aquellos que ya obtuvieron su título universitario, que son casi el 40% de los encuestados, que son los trabajadores que fueron encuestados en todo este proceso, pero también están aquellos que tienen sus estudios universitarios en proceso de suspensión temporal, digamos. Aquellos de que tienen la intención de regresar a la universidad en algún momento, pero tal vez por la doble jornada que habían tenido, por múltiples razones, la dejaron temporalmente. Y también tenemos el caso de todos aquellos muchachos que están trabajando y al mismo tiempo están estudiando. Para ellos, trabajar en un call center es una carga bastante fuerte, pero que les permite, como usted bien mencionaba, poder solventar algunos gastos de sus estudios, gastos familiares, entre otras cosas. ¿Por qué están ahí ese 40% de graduados universitarios? ¿El mercado laboral, la oferta de empleo, no está conectada con las carreras que estudiaron? Precisamente la investigación también consistió en una serie de entrevistas a algunos de los agentes de distintos call centers del país. Y ellos identificaban que el mercado laboral precisamente no les está ofreciendo esas oportunidades que quisieran, sobre todo en las disciplinas para las cuales ellos estudiaron. Por ejemplo, encontramos ingenieros, encontramos doctores, incluso algunas personas economistas, bastantes profesionales de la enseñanza y el inglés. Hay bastante relación en ese sentido, pero recordemos que eso está orientado a la docencia. Y una serie de distintas disciplinas que se encuentran ahí. Pero la principal razón es por la que no encuentran un nicho sobre el cual asentarse que sea correspondiente a esa formación. O si lo encuentran, no realmente se sienten satisfechos con ese salario que se les puede ofrecer. Y el call center es bastante atractivo en ese sentido. En el caso de la aplicación móvil, es decir que están en conversaciones con el sector privado, con escuelas técnicas. ¿Qué costo tiene lanzar esa aplicación? Supongo que la aplicación sería gratuita para los aplicantes. Claro que sí. La aplicación consiste en que por una parte va a haber una institución que va a tomar parte de esta y la va a administrar. Ella va a estar encargado de poder alimentar todas las opciones de trabajo, toda la información de eventos y talleres que se realicen a lo largo del país. Y por otra parte, en una empresa de software, va a estar encargo de administrarla. Ahora, el costo se está conversando y aproximadamente rondaría los 400 dólares mensuales. ¿400 dólares mensuales la administración o el acceso a la aplicación? La administración solamente. La cual va a ser gratuita para las personas que la van a descargar, que son los estudiantes o egresados de educación técnica. Ahora, ¿hay accesibilidad? Es decir, eso cuando dicen que es móvil, es algo en lo que van a tener acceso a través de un teléfono móvil. Claro que sí. Nosotros pensamos que, dado que es educación técnica, puede que estas personas no tengan en este momento acceso a un teléfono inteligente. Es por eso que desarrollamos tanto aplicación móvil como plataforma web, pudiendo abordar ambas oportunidades. ¿Y cuándo espera que se pueda lanzar esto al público? Aproximadamente para marzo del año que viene, esperamos ya tenerla al aire. Los otros dos proyectos de investigación, uno tiene que ver con voluntariado, el otro tiene que ver con las MIPIMES. Así es. En el caso de las MIPIMES, es una organización que se llama Tribe Nicaragua, que realiza préstamos a emprendedores y una parte del préstamo, más o menos el 90%, se paga a través de una modalidad llamada repago. Puede ser vía capacitaciones o vía donación. En el caso de las capacitaciones, nosotros entrevistamos, en este caso Mónica, entrevistó a las personas que han sido beneficiarias de las capacitaciones para conocer si habían desarrollado habilidades, resultados de estas capacitaciones a las que se sometieron. En el caso de Trae es muy interesante porque la organización hasta entonces no había implementado un sistema de monitoreo directo con los beneficiarios. Y a partir de este trabajo, se creó como una unidad de monitoreo y evaluación para dar más seguimiento a las personas que están siendo capacitadas por emprendedores. Para vos como investigador, ¿cuál es el siguiente paso después de esta experiencia de un año en lo que han tenido contacto con esta red internacional de investigadores? Sí, sin duda surgen bastantes temas de investigación, cuestiones que hay que profundizar y sobre todo posibles acciones que pueden sugerirse ante la coyuntura nacional. Por ejemplo, está claro de esta investigación que tenemos que seguir promoviendo la educación técnica en el país como una alternativa bastante viable para las nuevas apuestas que se hacen en cuanto a la producción del país. En cuanto a cuestiones más personales, evidentemente puedo decir que esta ha sido una gran oportunidad para seguir proyectando, seguir estudiando y poder seguir haciendo cosas. Pero vos sos docente de la UCA. Exactamente. ¿Y investigas a nivel individual o en un centro de la UCA? Pertenezco al Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana y de ahí hacemos investigación social. Y Néstor, como investigador, ¿cuál es tu plataforma? Bueno, ¿plataforma? Es decir, ¿es algo que haces individualmente como un complemento de tu trabajo o lo haces desde un centro o de una empresa? Bueno, por parte de la iniciativa como tal, me interesé mucho en este programa porque abordaba la parte económica, que yo anteriormente no había estado al tanto, mucho de esto, pero toda mi iniciativa, toda mi carrera va en base a la solución de problemáticas sociales mediante el uso de tecnología. ¿Pero trabajas en una empresa o sos trabajador por cuenta propia? No, tengo dos iniciativas de empresa, ambas en software, pero ambas también con iniciativas sociales. ¿Para Funides esto se replica el próximo año o van a volver a participar en otra convocatoria? Esperamos que sea así, tenemos que conversar con el donante para ver si hay un segundo lanzamiento y para nosotros sería un gusto volver a tener la oportunidad de trabajar con más jóvenes y ver otra oportunidad de investigación. ¿Y las cuatro investigaciones están disponibles al público? ¿Cómo se pueden acceder para la gente que quiera conocerla en detalle? Están disponibles en la página web de Funides, www.funides.com Los invitamos a que entren y las descarguen. Es un compendio de las cuatro investigaciones, también tenemos videos de los muchachos comentando un poco sobre ellas y está la presentación. Gracias Lilian, Néstor, Sergio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!